¿Qué pasó mis brothers? Saludos, ¿cómo estamos? ¿Qué día es hoy? A ver, a ver, ¿qué día es hoy? Ya estoy yo medio perdido. Hoy es miércoles, papá, 9 de noviembre. Ayer fueron las elecciones. ¿Tú sabes a qué hora me fui yo a la cama? A las 3 y media de la mañana. Me dormía, me paraba, me dormía y me paraba porque yo no podía dejar de ponerle interés. Entonces, aunque ya yo sabía, ya yo sabía que Donald Trump iba a ganar, pero quería estar 100% seguro. Así que fue un día bastante estresante. Yo diría que no solamente para los que vivimos en Estados Unidos, pero a nivel mundial había mucha expectativa de quién iba a ganar. Y con el comentario de las elecciones lo voy a dejar hasta ahí porque no quiero entrar en detalles, no quiero quedar como quien dice, en diferencia con ninguno de ustedes. Todos tenemos opiniones distintas. Como dicen por ahí, no se debe hablar ni de religión, ni de política, ni de fútbol. Ok, pasando a lo que vinimos, hoy les trago a ustedes, amigos, una comparativa de diferentes videos que hemos hecho con cuatro de los mejores teléfonos que ahora mismo puedes comprar en cuanto a lo que son cámaras. A el iPhone 7 Plus, el Note 7, la bomba que lo hicimos antes de devolverla, ya no la tenemos. A el Google Pixel XL y el LG V20. Cuatro de las cámaras en teléfonos más, más sonadas ahora mismo en el 2016. Vamos a estar haciendo diferentes pruebas y me gustaría que pongan atención ustedes a lo que es el autoenfoque en cada uno de esos teléfonos cuando nos acercamos a un objeto. A también el estabilizador en cada teléfono, ya que tú vas a ver algunos videos donde nos vamos a estar moviendo. Y pongan atención un poquito a lo que son los colores, la reproducción de colores de cada teléfono. Antes que pasemos a echar un vistazo, tenemos aquí algunos saluditos. Vamos a ver un saludo para Evert Saldana Stavoli. Evert Saldana Stavoli. Este es un hermano de México. Muchos saludos para ti. Gracias por escribirnos en lo que es la página de Facebook. Otro saludo aquí para Samuel RM. Samuel RM, gracias por escribirnos en Facebook también. Y un saludo para ti, mi hermano. Aquí tenemos otro saludo. Antonio Mendoza. Antonio Mendoza dice que iba por Hillary. Maxibru Versé. Maxibru Versé, saludos para ti. Seba Sánchez, saludos para ti. José Quiroga, saludos para ti, mi hermano. A ver qué más tenemos por aquí. Pablo Manangón. Pablo Manangón. Saludos para ti, mi hermano. Y ahora sí, papá. Entonces vamos a pasar a ver lo que son nuestras comparativas de todos estos teléfonos. Acuérdate, el video todo es en 4K. Ponle atención, papá, a lo que es el estabilizador, la reproducción de colores y lo que es el autoenfoque. Cuando nos acercamos a algo, comencemos ya. Ok amigos, arrancamos esta prueba con el LG V20. Estamos moviéndonos rápido y probando el estabilizador. Y vamos a enfocar en esta ramita de este árbol que tenemos aquí. A ver qué tal es el autoenfoque. Ok amigos, ahora la siguiente prueba. Tenemos lo que es el Note 7, la bomba. Y dicho sea de paso, probamos lo que son los micrófonos también. Hacemos la misma prueba, aquí hacemos el autoenfoque y midiendo lo que es el estabilizador. Ok. Ok amigos, ahora tenemos lo que es el iPhone 7 Plus. Nuevamente repetimos la prueba, caminando rápido, midiendo el estabilizador. Y midiendo lo que es nuestro autoenfoque aquí. Ok. Ok, ahora tenemos lo que es el Google Pixel XL. La misma prueba, midiendo el estabilizador. También pongan atención a lo que son los micrófonos y el autoenfoque. Ok amigos, ahora la siguiente prueba es caminando, midiendo el autoenfoque. Y vamos a poner un objeto rápido enfrente de lo que es la cámara. Estamos usando el LG V20. Debe estar enfocado en este objeto. Ok, repetimos la misma prueba con la bomba Note 7. Moviéndonos rápido, probando el estabilizador, el autoenfoque. Probamos una vez más. Ok, la misma prueba con el iPhone 7 Plus. Moviéndonos rápido. Probando el estabilizador, el autoenfoque. Ok, amigos, ahora repitiendo lo que es la prueba utilizando el teléfono Google Pixel XL. Probando el estabilizador y el autoenfoque. Ok, amigos, ahora probando yo detrás de la cámara trasera, el LG V20. Probando el autoenfoque y el estabilizador. Debe estar enfocado en la caja de chicles. Debe estar enfocado en mí. Debe estar enfocado en la caja de chicles. Ok, amigos, ahora probando lo que es la bomba Note 7. Debe estar enfocado en mí. Ahora debe estar enfocado aquí en lo que son los chicles. Debe estar enfocado en mí. Los chicles. Y debe estar enfocado en mí. Ok, amigos, ahora probando el Super iPhone 7 Plus. Debe estar enfocado en mí. Debe estar enfocado en lo que son los chicles. Enfocado en mí. Y enfocado en lo que son los chicles. Ok, amigos, y ahora con el Google Pixel XL. Debe estar enfocado en mí. Los chicles. Enfocado en mí. Los chicles. Y enfocado en mí. Ok, amigos, ahora vamos a probar el autoenfoque en general. No vamos a estar enfocados en nada en particular. Y probando lo que es el estabilizador. Como ven ustedes, tenemos aquí un montón de estos patos. Hacemos una toma aquí a lo que son estas rocas. Y caminemos un poquito aquí alrededor. De donde están estos patos. A ver si se quedan tranquilos. O si nos tratan de atacar. Ellos siempre están por aquí. Ellos creen que uno les va a dar de comer. Ok, ahora repetimos lo que es la prueba con el Note 7. El Note 7, ay, ¿qué vamos a hacer, ah? Yo creo que yo lo voy a llorar. Pero ya tenemos la caja. Una caja antifuego. Antiexplosión. Que viene como con una especie de lo que llaman styrofoam. En la parte de adentro para evitar explosiones. Y como ustedes ven, ellos aquí muy simpáticos. Piensa que uno les va a dar de comida. Ellos se quedan tranquilos y no se van. Ok, repetimos la prueba ahora con el iPhone 7 Plus. El iPhone 7 Plus, brother, se ha convertido en mi teléfono favorito. Lo que es la cámara de este teléfono es increíble. Yo nunca en mi vida pensé que iba a ser dueño de un iPhone. Siempre decía jamás, jamás me compraría un iPhone. Y miren, me voy aquí muy feliz y contento con lo que es el resultado. Y aquí está el amiguito este. Ok, y ahora una vez más la prueba con el Google Pixel XL. También la cámara de este teléfono me tiene súper, súper contento, impresionado. Posiblemente vamos a estar haciendo un video pronto. Donde yo creo que el resultado va a ser que vamos a coronar al iPhone 7 Plus y al Google Pixel como las mejores cámaras. Y aquí tú ves, los amigos se alejaron un poquito más. Vamos a acercarnos acá a este lado. Guac, guac, guac. Guac, guac. Ok, ahora con el LG V20 nos acercamos a esta flor amarilla. Y hacemos un enfoque, un close-up. Ahí lo hace bastante bien. Y lo hace bastante bien. Ok, ahora con la bomba Note 7. Ahí está el enfoque. Lo hacemos nuevamente. Y ahí está el enfoque. Ok, papá, ahora con el iPhone 7 Plus. Buen enfoque. Lo hacemos de nuevo. Y ahí está el enfoque. Ok, ahora probando el Google Pixel XL nos acercamos a esta flor amarilla. Hacemos un enfoque corto de cerca. Y lo hace perfecto. Ok, mi pana, en caso de que tengas la curiosidad de con qué cámara grabamos la introducción y esta cámara, ahora mismo es una GoPro, grabándola en resolución de 4K. Así que ten presente que los videos que viste después de la introducción de todos los teléfonos y a excepción de este que es el cierre, todos eran con los teléfonos, a excepción de este que es con la GoPro. En conclusión, en finales, mi brother, yo estoy muy, muy, muy impresionado de lo que es la calidad del estabilizador y lo que es el autoenfoque del teléfono Google Pixel XL. Yo tengo sentimientos encontrados con ese teléfono porque el teléfono no es feo, pero no es necesariamente un teléfono muy bonito. Sin embargo, hace un trabajo wow, excelente en cuanto a lo que es el estabilizador y en cuanto a lo que es el autoenfoque. La otra cosa también, amigos, es en cuanto a lo que es el LG V20, yo no estuve como tan impresionado de lo que es la calidad de colores de ese teléfono y del autoenfoque. Siento que el LG V20 para sacarle el jugo realmente tienes que usarlo en el modo manual, pero hace un trabajo bastante decente. Obviamente, el Note 7 hace muy buen trabajo, pero en cuanto al estabilizador, me parecía, me parecía, ustedes dirán lo contrario, que el iPhone 7 Plus y el Google Pixel hicieron el mejor trabajo con el estabilizador. Así que los dejo, papá. Ahí tienes esta comparativa de estos super teléfonos con muy buenas cámaras en videos en 4K, midiendo lo que era el estabilizador, lo que son los colores, el autoenfoque. Espero tus comentarios, papá. Si estás libre el fin de semana, tienes tu platita, lo que sea, saca la jeva, sácala, llévala al cine, llévala a bailar, llévala a comer, llévala a tomarse algunos tragos. Y la jeva metida en la casa se oxida y eso te trae problemas. Así que los dejo pronto, papá. Chau, chau.